Ya conté varias veces la historia de San Agustín, verdad que él era un hombre re promiscuo, luego se convierte, se convierte de manera tan radical, pero él siempre habló de que su mayor lucha era el sexo, pero él decidió entregar esa área de su vida para dedicarse al celibato y al estudio de la palabra, pero no dejó de luchar con esa tentación. Cuando en el mercado se encuentra con una ex amante de él, le tiembla todo, la mujer se percata de su presencia, él se percata que la mujer se percató de su presencia, se tapa el rostro, se da vuelta y empieza a caminar presuradamente entre la gente para evitar la tentación porque él decía, la Biblia dice, huye de la fornicación, no dice no enfrente, no la peleen, no esté ahí reprendiendo, huye, corre, es sencillo como ellos lo entendían, la Biblia dice esto y lo hacemos, huye, no es que dice, bueno mira pastor, esta mujer tenemos que ganarle para el Señor, sé que me está tentando, yo sé también, pero quiero hablarle más de Cristo hasta que venga a la iglesia, no, a otro lugar le hace llevar a la iglesia, está seguro. Y vos sabés cuando una mujer te tienta y vos sabés señora cuando un hombre te tienta, no se juega con eso, destruye todo, se corta y le dice la mujer Agustín, Agustín y él no le escucha, le escucha pero no se hace el tonto y sigue Agustín y la otra le sigue porque así el diablo nos sigue, nos sigue, nos tienta por todos lados, que tiene, vamos a hablarnos más, que sos tan débil, no, corre Agustín, corre, hasta que la agarra la mujer y dice Agustín, Agustín, soy yo, le dice ella, soy yo, diciéndole no me reconoce acaso, soy tu amante y cuando Agustín escucha soy yo, él se da vuelta, quita la capucha y le dice sí, ya sé que tú eres tú pero yo ya no soy más yo. Vos seguís siendo vos, por eso está lo tuyo, yo ya no soy más yo, se vuelve a tapar, se da vuelta y se manda a mudar. Todos los días tendremos esa lucha en todas las áreas, en la ira, en el enojo, en la queja, pero ya no somos más nosotros.